Hoy estamos en el pueblo de Cerro Castillo y vamos a hacer el tricking para ver el Cerro Castillo. Nubosidad parcial, nieve y hielo, temperatura bajo cero, autocuidado. De hecho esta noche en un propio hostal, refugio, dentro hemos pasado frío. Así que ahí arriba tiene que hacer un frío tremendo. A ver que nos encontramos. Cerro Castillo Cerro Castillo